Muy buenas compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de Tretilusion y quería agradeceros a todos ustedes la gran acogida que tenemos en el canal. Somos muchísima gente ya, seguimos aumentando, seguimos entregando contenido de calidad y nos siguen agradeciendo nuestro trabajo. Muchas gracias también a ustedes por estar ahí. Muchas gracias a los suscriptores por suscribirse, porque eso hace que nuestro canal aumente, que tengamos más ganas de hacer los vídeos. Estamos haciendo estudios donde podemos investigar, estamos investigando qué es lo que más se pregunta, agrupando todo ese tipo de contenido para poder hacer una página web donde todas estas dudas puedan ser resueltas. Muchas gracias de nuevo, no me cansaré de decirlo. Hoy vamos a hacer un vídeo tutorial bastante ameno y vamos a hablar de las iluminaciones. Una buena iluminación hace que una escena tenga un realismo. Todos estos conocimientos tienen un único marco para poder entregar ciertas herramientas que son útiles para llegar a ser grandes escenas realistas. Con todo ello vamos a intentar seguir trabajando para ustedes. He querido resaltar la importancia de una buena iluminación. Sois unos artistas, trabajáis muy bien, hay mucha gente muy buena trabajando, haciendo modelado, haciendo texturizado, pero a la hora de entregar un render, pues la postproducción de ese render no es la correcta. Eso hace que tu trabajo no tenga esa calidad que debería tener. Aquí vamos a intentar poco a poco enseñar qué es lo que se espera de todos vosotros, qué es lo que se espera de alguien que es un profesional, para que cuando vayas a entregar el currículum o el portafolio, esa foto, esa imagen, esa demo reel que vayáis a entregar, sea de la calidad que se está pidiendo ahora mismo. En este tutorial se van a ver los distintos tipos de iluminación, cómo se comportan con los objetos, cómo se comportan dentro de una escena más compleja y cómo se regulan las propiedades para llegar a ser, pues, acabados profesionales. Espero que les guste el vídeo, espero que lo disfruten. Suscribíos si no estáis suscritos y quedaros hasta el final que haré un breve resumen de todo lo que hemos dado. Muchas gracias y nos vemos en el vídeo. En Blender nos podemos encontrar cuatro tipos de luces. La de Point, la de Zoom, la de Spot y la de Area. Además, hay una quinta en la del mundo, cuando se ilumina el mundo. Empezamos con la de Point. Si yo genero la luz de Point, que es un punto, se le dice luz de punto. ¿Para qué se usa esa luz de punto? Entonces, fíjense si yo hago una animación, cómo el mismo objeto se me ilumina. Cómo lo va trabajando, ¿no? Vamos a cambiar el render. Vamos a poner Eevee. A ver cómo trabaja. Muy parecido, ¿no? Entonces, si yo hiciera una animación, fíjense, la podemos hacer como si estuviera un coche en movimiento o ese tipo de cosas, ¿vale? Se usa para lámparas. Y con ello podemos generar una iluminación más realista de ciertas lámparas. También se usa para iluminar ciertas áreas que nuestra luz genérica o nuestra luz principal no ilumina. El problema de esta luz es que consume recurso bastante y que no solo ilumina la parte de adelante, sino ilumina todo el entorno. Es decir, si nos fuéramos hacia atrás, vemos como que, por eso le dicen luz de punto, nos ilumina el círculo alrededor de ella, ¿no? Como si fuera, incluso yo diría, como si fuera una esfera, ¿no? Es una esfera de luz. Cuando vamos a iluminar algo, si abusamos de estas luces, como él hace el cálculo de toda la esfera, por ejemplo, si yo lo quiero poner aquí al lado, sí es verdad que yo uso la que está de frente, pero lo que está aquí detrás, que se pierde, no lo uso. Entonces, por eso ocupa bastantes recursos a veces. Pero es una luz muy potente. En la parte de esta de aquí, encontramos este icono, ¿vale? Presionamos las luces, ¿no? Las luces también se representan aquí. Point. La podemos ver aquí. Aquí cambiamos el nombre. Y aquí abajo, nos aparece la propiedad. Entonces, lo podemos cambiar el color. Podemos cambiar la potencia. Podemos cambiar el especular. El reflejo, ¿vale? Fíjese aquí abajo. Podemos cambiarle el radio. Podemos crear la propiedad de la distancia. Podemos quitarle la sombra que produce esta luz. Si ven, es una luz muy potente, ¿vale? Y es una luz que nos permite muchísimo juego. La siguiente luz que vamos a ver es la luz de sol. ¿Cómo puedo cambiar esta luz? Si yo tengo esta luz seleccionada y viajo en este tipo de menú, me va cambiando la luz que tengo seleccionada, ¿vale? Por si queremos probarla. Vamos a la luz de sol. Es una luz que nos ilumina la escena entera. Consume algo de recurso. Si lo vamos a... Es una luz que rellena todo lo que es la escena. Pero también te puede ahorrar bastante recurso porque con una sola luz o dos o tres ya ilumines una escena y se ve perfecto. No necesitas más de tres luces. Incluso a veces con una luz sola de sol y algún panel de emisión se pueden iluminar escenas y consumimos pocos recursos. Todo ello siempre si no abusamos de la intensidad, de los parámetros. El color. La energía. La potencia. El especular. Se aprecia mucho. Y el focus. En este caso es el radio, como hemos visto antes. Más intenso o menos intenso. Para resaltar algunas sombras. Y las sombras, por supuesto. La luz de sol se utiliza para iluminar escenas en el exterior, pero también puede ser muy útil para iluminar imágenes detalladas. Se utiliza como luz principal en las escenas. Y es una luz que se lleva bastante bien porque nos permite una regulación bastante óptima. La siguiente luz que vamos a entender es la de spot. La de spot puede ser para una spot publicitaria. Por eso se le dice. Puede ser una luz, si veis, tiene el efecto de linterna. Podemos hacer animaciones con este tipo de luces para hacer como si tuviéramos una linterna en la mano. Podemos hacer también focos de coches, por ejemplo. Y podemos hacer también iluminaciones de escenario. Nos regala una cantidad de opciones. Color, energía, especular, el radius, regular la distancia. Podemos cambiar el ángulo. Podemos cambiar la sombra. El corte de la sombra. Nos permite ver en SoCon cómo quedaría el cono de luz que nos está reflejando en lo que es el modelado aquí. En la parte de modelado. No hace falta ir al render para ver lo que está iluminando. Así vemos, sin necesidad de ir al render, cómo se ilumina. Es bastante bueno. Las sombras, cómo no. Quitar o poner las sombras. Y esto es lo que nos ofrece esta luz. Luz muy potente para muchas escenas. Luz de área. Es una luz que se usa para iluminar ciertas áreas de un objeto. Como en este caso, si quiero iluminar, por ejemplo. Vamos a ver si puedo rodarla. Aquí tenemos también el color. La regulación del color. Tenemos la regulación de la energía. Tenemos el especular. Tenemos distintos tipos de luces. Parece que no, pero sí da... Fíjense aquí cómo cambia la forma de iluminar. Dependiendo de cómo cambiemos la forma de la luz. Ilumina de una manera o de otra. Fíjense aquí. Una luz también que nos ofrece la distancia. Él la distancia la regula en el tamaño. ¿Vale? La distancia que va a ocupar en la escena. La distancia. Y también, como no, las sombras. Las sombras que puede producir esta luz. Otra cosa que también es importante en las luces es que yo, por ejemplo, tengo esta luz aquí y quiero hacer... Vamos a ver si lo podemos poner en cero. Es la cámara. En la parte de... Sadding. Aquí donde pone objeto lo cambio a mundo. Y en el mundo podemos iluminar nuestra escena. Para que aparezca la iluminación del mundo, simplemente tengo que acercarme aquí donde pone mundo. Y decirle que quiere usar los nodos. Si le digo que quiero usar los nodos, él me va a representar los nodos de esta manera. Como ya lo hemos visto en otras ocasiones con textura. Pero ahora nos va a dar lo que es el mundo. Podemos regular el mundo con nodos. Cero. Fíjense cómo ilumino el mundo. Yo le pongo un color a esto. Verde para que se vea. Fíjense aquí en el mundo. Puedo yo. Vean la intensidad. En este nodo podemos ponerle, si queremos, una textura siempre en Vino. Nunca vamos a poner imagen textura. Aquí, para que el mundo funcione perfectamente iluminado, se le usa el envino y aquí iluminamos la escena con una foto. Tengo un HDR aquí, por ejemplo. Fíjense que ya tengo el HDR al lado. Y él me va a iluminar la escena a razón de lo que tengo alrededor. Si yo a esto le pongo un brillo, fíjense cómo me va a reflejar la imagen. Vale, no tiene brillo. Vamos a cambiar al render al cycle. Y lo veremos mejor. Fíjense que ya me está reflejando lo que es la parte de la foto, ¿no? La foto hasta que estoy alrededor. Y si quisiéramos rodar esta foto hacia otro lado, presionamos CTRL T, rotación X, por ejemplo, puedo rodar la imagen para que me dé otro tipo de reflejo. Con esto hacemos que podemos rotar la imagen. Y si queremos que solo nos dé el reflejo de lo que es la imagen, pero no queremos que salga nuestra escena, vamos a donde pone aquí en el mundo, donde pone Ray Visibility. Y donde pone cámara, lo desconectamos y vemos que ya tiene la iluminación, pero no aparece la imagen. Una escena bien iluminada es una escena trabajada, una escena con alguien que ha estado tiempo trabajando con esas iluminaciones. Las iluminaciones no se hacen, no se aprenden en un día, en dos. Requieren tiempo. Incluso los que ya sabemos y llevamos muchos años metidos en esto, cometemos errores. Si queréis aprender a iluminar una escena, lo mejor es paciencia, donde se puede aprender mucho a iluminar escenas en los anuncios, en el spot publicitario, porque ellos sí utilizan bastantes luces. Y podéis ver cómo se ilumina un objeto cuando aparece un objeto en primera línea, cómo colocan las cámaras, cómo lo colocan los movimientos. Todo eso va acorde con una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Otra forma de iluminar los objetos. Si yo ilumino un objeto con una textura, no es igual que si ilumino un objeto liso. Por ejemplo, en este caso tenemos un objeto brillante. Sabemos que los objetos brillantes en las superficies nos van a dar las reflexiones de lo que está alrededor. Y en las esquinas nos va a dar ciertos brillos. Vean que aquí hay un brillo, aquí hay otro brillo, aquí hay otro brillo. Y en las partes donde hay sombras nos van a dar una sombra que se refleja en el otro lado. Es decir, si yo tengo una sombra aquí, se me va a reflejar aquí. Entonces es más complejo iluminar un objeto que tenga brillo que un objeto que no lo tenga. Cuando vayamos a iluminar una escena, empecemos a ver qué objetos se componen y cómo queremos que esos objetos se reflejen. Por ejemplo, en este caso vamos a hacerlo más simple. Tenemos un probador de texturas que uso yo para probar las texturas. Donde tenemos aquí una especie de plano, tenemos una hendidura, tenemos una curva, tenemos un plano, tenemos una hendidura aquí dentro y tenemos un círculo aquí. Una especie de círculo. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí tengo casi todo lo que se puede encontrar en un objeto, casi todo. Entonces, evidentemente iluminar un objeto de esta manera es más complejo. Si fuera más plano sería muchísimo más fácil porque solo tendría que contar con las partes planas. Cuando usamos demasiada densidad, demasiada intensidad, nuestros objetos pierden la calidad del realismo. Vamos a ponerle textura. Que ha cambiado totalmente las luces. Ya no se ve tan iluminado. Pero una iluminación de un objeto liso, un objeto mate, a un objeto con textura no tiene mucho que ver uno con otro. Hay una norma de las tres luces que dice que si tenemos la cámara... Voy a ponerlo... Si tenemos la cámara aquí, le hemos dicho que la cámara coge esta parte y esta parte. La luz 45 grados aquí. Y dicha luz se usa la luz solar. Esta luz la vamos a llevar a esta cara porque queremos iluminar esta cara. Iluminará toda la escena y enfocará en esta parte. Sería que me cubra haciendo un triángulo. Un punto triangular. Perfecto. Y que... Mi pulso está un poco... Imagínense que tengo pulso y que el triángulo sea perfecto. Este sería los tres puntos. Entonces, la luz principal yo la suelo regular a 3000 o 3500, depende del objeto. La siguiente luz que yo suelo poner es aquí detrás. Si queremos dar... Imagínense que yo quiero una escena un poco fría. Un objeto que se ve... Pongo una luz azul, con la intensidad azul un poquito, para que me cubra esta parte de aquí de la sombra. Y después, una tercera luz, que me hace que el borde de arriba se me vea. La suelo levantar un poco hacia arriba. Ahora lo veremos. Vamos a llevarlo a cabo. La primera luz dijimos que le debemos poner aquí. 45 grados del objeto. Vamos a ponerla a una altura de 45 grados. Ahí más o menos. Vamos a llamarla ya luz principal. La altura de la cámara. Vamos a ver si no ha perdido... Sí. Me la llevé. Aquí, 45 grados de la cámara, más o menos. 3 y a la altura de la cámara. Vale. Y enfocando a la parte que quiero que se me enfoque. En este pivote. Vamos a darle la potencia que dijimos en principio. 3000. Presiono 3 aquí, donde pone stretch. Strength. Pone 3000 aquí, en este valor. Y aquí, vamos a ver cómo se va iluminando. Me va a dar una potencia que está bastante bien. Se me ve bastante bien el objeto. Vale. Quizás está un poco quemado. Tiene mucha luz, demasiada luz, creo yo. Vamos a ponerla 2.5. Para que se me defina un poquito mejor. Vale. La siguiente luz que vamos a poner va a ser una luz de relleno, que va a ser por aquí. Vamos a ponerla aquí, para que ilumine esta parte que se me está quedando la sombra. Dijimos que esta luz, 3, dijimos que está a la misma altura. Y que esta luz, la vamos a poner a punto 8. Y vamos a ponerle un tono azul. En el mundo vamos a borrar lo que teníamos. Ahora me ilumine la parte de arriba. Si yo le hago así, le quito esto. Vemos que se define, pero porque tiene... Si esto fuera un color blanco y esto blanco, no lo veríamos tan bien. Vale. Se define este color diferente porque tiene un color rojo y esto es blanco. Pero si fueran los dos colores, lo más probable es que no me tocaría mucho la luz. Copiamos esta luz. Control D. Y la ponemos aquí. Pero esta luz, habíamos dicho que la vamos a levantar. Vale. Cero. Esta luz, vamos a llamarla secundaria trasera. Y a esta secundaria trasera le vamos a dar un color azulado también. Y vamos a decirle que lo queremos en punto 5. En este caso necesitamos que tenga bastante potencia para que ilumine bien el objeto. Hay una opción que no hemos hecho todavía y es que en esta luz principal tenemos una sombra. Vale. Pero en la siguiente vamos a quitarla. En esta se la quitamos. Y en esta de aquí atrás también se la quitamos. Vale. Pues aquí tendríamos un objeto bastante bien iluminado. Vamos a darle un poquito más de potencia a la luz principal si queremos. Y conseguimos un efecto pues más natural. Vamos a ver las sombras. Hacer los rebotes. Vamos a quitarle. Exacto. Una cosa así. Mejor iluminado. En este caso ya les digo, he tenido que darle bastante potencia a las luces. Porque el objeto es más oscuro. Y no tengo la iluminación del mundo. Entonces he tenido que darle más potencia a 9000 en este caso y demás. Hay veces que no hace falta. A veces que lo tengo en 4000. Como norma general lo suelo regular a 3000. Porque uso planos también para iluminar. Voy a ponerle una luz de spot. En este caso. Porque quiero simular una lámpara. Vamos aquí. Cero. Vamos a ver. O alejándolo. Vamos a ver. Vamos a trabajar. Primero con la distancia. Para ello lo vamos a usar el cono. Y desde aquí. Ya vamos trabajando. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a darle potencia. Bueno. Me gusta esta iluminación. Vamos a girarla un poquito para acá. Como que la lámpara está hacia aquí. ¿Vale? Necesito que me haga sombras allí. Esto me lo está iluminando. Perfecto. Un poquito para acá. Para que me haya alguna sombra allí. Y ya está. Bueno. Pues esto sería un poco el foco de una luz. Más o menos aproximadamente. Ahora lo que quiero es. Que la potencia. De la luz. Rellenar estas partes. Imagínense que hay una ventana aquí. ¿Vale? Para ello. Vamos a hacer un truco. Un truco bastante bueno. Y vamos a usar. El plano. Shift A. Like. Area. Le decimos que la queremos a la vista. Y le decimos que. La queremos grande. Una ventana así de tamaño. Más o menos. Vale. Más o menos por ahí. Y fíjense ya. Me está arrojando una luz. Yo la quiero azul. Como he dicho que la luna. Va a arrojar un reloj azul. Y fíjense que me da una contra luz bastante buena. Vamos a trabajar un poquito. La distancia. Y va viendo como ya. La inserción de una y otra. Ya me va a estar. Me da la textura. Vean que. Lo que dije antes. Si. Iluminamos una escena lisa. No es una de textura. Fíjense que necesito ese borde. Para que me identifique a la textura de aquí. Y la forma que tiene lo que es la hoja. Si es verdad que necesitaría una luz. Por este lado. Para que me refleje. Un poco la forma de la hoja. Y quizás en la parte de arriba. Para que me refleje. Un poco de brillo. A este tipo de cosas. Cuando se tuvieran brillo. Vamos a ponerle. Vamos a hacerle una luz arriba. Para ello vamos a usar una luz de punto. Y shift a. Punto. Y entonces. Yo ilumino esto aquí. Y a la luz de punto. Le voy a decir. No la voy a poner encima. Para que no me interfiera. Fíjense como voy. Trabajando esta parte de aquí. No sé si se ve el render. No quiero que roje sombra. La luz la quiero azul. Fíjense como aquí ya. Me refleja una especie de azulado. Es la potencia que sea más sutil. Y ya me define. La parte de atrás del objeto. La parte de arriba. En algunos lados las hojas. También me las toca un poquito. Y demás. Lo siguiente es. Este tarro no se ve bien. Pues yo lo que hago. Para esta parte de aquí. Podría poner una luz. Que está igual que la de área. Vale. Si yo presiono Shift A. Y hago un plano. Le digo que el plano lo quiero aquí. Vale. Le digo que la quiero escalar en horizontal. Y me lo llevo hacia atrás. Aquí. Cero. Para que no me interfiera la cámara. Hago para atrás. Cero. A ver si ahora no me molesta. Y quiero que se me vea esta parte de dentro un poco azulada. ¿No? Pues yo cojo. Esta. Este plano. Le digo que quiere un color aquí. Textura. Emisión. Y le digo que me dé un tono azulado también. Y aquí controlo la potencia. Cero. Voy a ponerle cero para que vean como se va comportando esto. Mucha potencia. Habíamos hablado que en una foto la sutileza es lo que predomina. Queremos darle un poquito más. Un poquito más. Es muy parecido a la de área. A la luz de área. Un poquito más. Y ya se nos va definiendo un poco más la sombra. Más suave. Y lo vamos pillando. Y al tarro. O de tinta. Ya lo estamos viendo muchísimo mejor. Si nos acercamos aquí. Fíjense como voy ganando realismo. El tarro tiene esa opción. Fíjense como ya le da la luz de arriba. Y la de abajo. Quizá. Notemos que. Que la luz. Que proyecta al foco. Nos está quemando mucho. Vamos a cambiar un poquito. Cono vamos a darle. Un poquito más. Darlo a cinco mil. A cuatro mil. Perdón. A cuatro mil. Cuatro mil. Vamos a regular un poco la distancia. Podríamos trabajar más. La parte esta de aquí. Vamos a hacer que. Por ejemplo. Se nos vea. En la beta esta. Que hemos visto aquí. Se nos vea un poquito aquí. Vamos a ir trabajando. La foto esta. Y aprovechamos. Y iluminamos uno y otro. Vamos a ver. Como podemos hacerlo. Tres. SIFT S. Para el cursor AXM. Que de aquí. Le doy una rotación hacia abajo. A ver si consigo que. Esa rotación. Me la está poniendo delante. Una opción. Imagínense que. Que lo quiero ahí. Exactamente en ese sitio. Porque me está dando una iluminación perfecta. Me voy aquí. Con el. 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 Que lo quiero. Que me lo quite de la cámara. Entonces. Ya no está en la cámara. Sigue iluminando. Y ya no está en la cámara. No quiero que me dé sombras. Vale. Bueno si. En este caso si me interesa. Que me dé sombra. Si ya se me está definiendo un poquito más. Esta parte de aquí. Y. Fíjense como hemos cambiado. Una. Una temperatura bastante buena. Si quisiéramos hacer una parte más cálida. Por ejemplo las luces. Otra cosa fallo que. Que se comete. Es que las luces. Cuando tenemos una luz. Depende de la luz que estemos iluminando. Si es un foco de una luz antigua. Bueno. Evidentemente. Vamos a ver otra vez. Por eso antes de. De iluminar una escena. Es importante saber. Que es lo que queremos conseguir. ¿No? Y que luces vamos a usar. Esta luz por ejemplo. Supongamos que. Esta es una especie de luz de led. El led suele ser azulada. Azulada y fuerte. Pero imagínense que es una lámpara antigua. Entonces si vamos a darle una. Un tema de lámpara antigua. Tenemos que darle una parte. Más cálida. Fíjense ahora. Como va a cambiar totalmente la escena. Vamos a quitar esto. Y fíjense la calidad que me está dando ahora. Ahora me está dando una. En este aspecto. En este aspecto. Veo que el bote no está muy bien. Iluminado. Igual que esta. Esta opción. Yo podría iluminar. También. A. Y colocar. Una luz de punto. Lo que quiero decir con todo esto. Es que. Hay que intentar. Que todos los objetos se vean bien. Vamos a ver si se comporta bien. Mejor. Queda más definido el bote. Le vamos a dar menos intensidad. Y ya me definé un poquito más el botito este. Bueno. Una vez finalizado el tutorial. Vamos a entender un poco cómo funcionan. En las distintas estructuras de una iluminación. En la primera parte. Tenemos una capa. Que es la capa principal. Que sería. Pues saber que estrategia vamos a usar. Para saber la estrategia. Tenemos que saber que objetos se nos van a presentar. Si los objetos tienen mucha iluminación. O tienen poca iluminación. Con respecto al ambiente. Es decir. Si los rebotes del objeto es brillante. Ese objeto va a repercutir en otros objetos. Que estén alrededor. Porque va a reflejar luz. Y la va a incidir en los objetos de alrededor. Antes de poder iluminar una escena. Hay que comprobar primero. Cuál es el método que vamos a usar. Si vamos a usar el método de los tres puntos. Si vamos a hacer un método personalizado. Para cada objeto. O incluso. Si vamos a utilizar reflexiones y demás. Dónde va a estar iluminada. Esa escena. Si es interior o es exterior. Lo segundo es. Si hay ventanas. Dónde está la ventana. Ya que. La ventana nos va a proporcionar una luz. Pues. Depende del día. De la noche. Por lo tanto. Si aunque no aparezca una ventana. No aparezca en nuestro modelo la ventana. Si es verdad. Que deberíamos de imaginarnos que hay una ventana. Y desde esa ventana. Hacer un plano. Poner un plano con emisión. Y darle la calidad que se merece esa escena. Otra cosa importante. De tener en cuenta. Aparte de todos estos datos. Es también. Como queremos. Llegar al espectador. Por ejemplo. Si queremos dar una sensación de miedo. Van a ver tonos más fríos. Y si queremos dar una sensación de calidez. Van a ser unos tonos más cálidos. Entonces necesitamos saber. Que iluminación. Y que color vamos a usar. Para iluminar esa escena. Otra cosa importante. También a tener en cuenta. Es saber. Cuantos objetos. Y que tipo de. Reflexión. Podrían tener esos objetos. Y la cercanía de cada uno de ellos. Porque. Esta cercanía. Influye en la iluminación. Global. También es importante. Los colores que usemos. En esas texturas. Ya que un color blanco. Va a reflejar más. La luz. Que un color negro. Si yo uso una textura blanca. Evidentemente va a tener más luz. En nuestra escena. Pero si uso con un fondo negro. Lo más normal es que. Mi escena. Necesite que tenga más potencia de luz. También debemos tener. Especial cuidado. Con la sutileza. Ya que en la vida real. La sutileza está presente. No podemos intentar. Solucionar un problema. Dándole mucha intensidad de luz. Por lo tanto. Si vemos que. Un hueco. No se nos queda iluminado. Y la luz. Principal. No lo cubre. Lo normal es que usemos. Una luz de punto. O una luz. Que nos pueda rellenar. Esa oscuridad. También hay que tener mucho cuidado. Con las sombras. Las sombras y las luces. El cambio. El corte de luz y sombra. Donde también mucha gente. Suele tener errores. Hay que intentar. Que sean algo realistas. ¿Cómo conseguimos algo realista? Pues observando la realidad. Miendo fotos de referencia. Y actuando. Yo cuando voy a hacer una foto. O voy a hacer un alto realismo. En una escena. Algún trabajo que voy a hacer. O algún trabajo que hago. Lo que utilizo. Son fotos referencias. Para poder iluminarla correctamente. Cuando modelaba. Y cuando hacía las primeras escenas. Me centraba en la iluminación global. Que estuviera con mucha luz. Mucha potencia. Y no me dedicaba a ver los detalles. A ver cómo se ilumina un detalle en otro. No tenía un camino claro. No sabía lo que quería expresar. Y eran muchas ideas. Juntas. En una misma escena. Quería iluminar una escena. Una parte cálida. Otra. Pues más. Más acogedora. Y varias escenas. En una. Que no funcionaban bien. Entonces. Siempre que vayamos a hacer. Iluminar una escena. Primero tenemos que preguntarnos. Qué queremos. Qué queremos que sienta la persona. Que vea ese render. Y el color que vamos a usar. Seguiremos en ese camino. No es buena idea. Cambiar. De estrategia. Algo que ya tiene una idea principal. Vale. Por eso tenemos que. Entender al principio. Qué es lo que queremos. Bueno. Espero que. Les haya ayudado. Este pequeño cursillo. Espero que no sea muy largo. Y. Muchas gracias a todos ustedes. Por seguirnos cada día. Y. Nos vemos el próximo video. Hasta el próximo martes. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.